La readecuación de los espacios abarca 26 cubículos con sus camillas, seis puestos de nebulización y espacios para triaje que fueron equipados a un costo de más de 13 millones de pesos. La puesta e impulsionamiento de esta moderna emergencia viene a reforzar los servicios del único hospital pediátrico de la República que realiza cirugía de columna. El único centro de la República que cuenta con un departamento de enfermedades raras, con unidad de punción pulmonar, con unidad de fibrobroncoscopia. Los trabajos de remozamiento del hospital pediátrico Dr. Robert Reed Cabral, cuyo monto total asciende a más de 90 millones de pesos, también cuenta con un área de trauma shock con cuatro camas, un nuevo parqueo para las ambulancias, entre otras. El presidente Abinader encabezó además la entrega de varias viviendas que fueron remozadas en el sector Los Frailes en Santo Domingo Oeste, donde sus residentes se quejaron de la obra. Aquí se inauguró un proyecto de casa y vivienda y mejora de vivienda que no se ha terminado. Y nosotros, como conocedores del derecho y de las cosas, sabemos que usted no debe inaugurar algo que todavía no está terminado. Es como que usted quiera inaugurar un puente por la mitad. Eso sucedió aquí. Pero además de eso, las calles que se apartaron aquí fueron apartadas con materiales de mala calidad. Parece el empañete no quedó muy bien empañetado y se está desbaratando. Bueno, no estaba el frente hecho, no estaba empañetada, arregló el baño, la cocina. El jefe de Estado también encabezó la inauguración del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de la Ciudad Juan Bosch. Posterior a esto, el gobernante inauguró la Escuela Básica Tomás Taveras en el sector de Mandinga. Las autoridades informaron además que se encuentra en proceso de licitación la ampliación y remozamiento de la unidad de quemados y la unidad de cuidados intensivos. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.